Se atendió un reporte de un incendio en casa habitación. Al principio la referencia daba de que estaba en el interior una menor de... se desconoció la edad. Se desconoció la edad y una mayor de la tercera edad. Al momento que arriba los compañeros confirman la información de que en el interior estaban las personas, acudimos al lugar e ingresamos. ¿Cuántos personales fueron los que vienen a entrar? Ingresamos seis elementos de seguridad pública. Ya cuando se logró el rescate de la menor y tanto de la persona de tercera edad, se confirmó que la menor tiene cuatro meses de edad y la señora aproximadamente 50 años. En esa situación no tienen que importar nada porque es la vida de unas personas, unos ciudadanos y la menor más que nada. Se realiza la búsqueda para lograr localizarla. Se utilizan las técnicas que nos acompañan a tener los compañeros de protección civil, arrastrándonos, arrastrándonos, mojándonos. Más que nada, también lo que se utilizó fue mojarnos completamente, echarnos cubicas encima húmedas e ingresar al domicilio para lograr el rescate de los mismos. Varias personas del exterior nos decían que había personas en el interior y la señora al parecer estaba discapacitada. Entonces no podía salir. Eso fue lo que nos motivó a ingresar, primeramente ubicar dónde estaban las personas. Ya una vez que las ubicamos, mis dos compañeros ingresaron conmigo y la sacamos a la señora. Le alcanzamos a ver que estaba ahí tirada a un costado de la cama. Salí y les dije a mis compañeros que me apoyaran, ingresamos por ahí y la sacamos. ¿Y la niña? ¿Cómo fue que ustedes detectaron a la niña, la de cuatro meses? La niña la detectó el compañero de protección civil. Salió con ella y precisamente le dimos rápidamente los servicios de emergencia. ¿Qué se siente salvar una vida? Pues más que nada satisfacción propia, ¿no? Y satisfacción de saber que ayudaste a las personas y ayudaste a tu gente. Creo que ya todos traemos las ganas de ayudar y es lo que te motiva, ¿no? Salvar las vidas y más que estar por medio la vida de las personas y es lo que tú anhelas ayudar. Yo estaba haciendo de comer y escuché a los niños con mucho llanto que su casa se estaba quemando y que su casa y su hermanita se estaba quemando. Y salí, me asomé y los niños gritaban y yo los metí a la casa desesperada y ya empezó a llegar toda la gente. Y empezaron a quebrar los vidrios de las ventanas y a echar mucha agua con garrafones. Llegaron los bomberos, la policía y yo les gritaba que estaba una bebé chiquita, que era una niña recién nacida y no la encontraban y no la encontraban. Y tardaron en sacarla, pero al final de cuentas sí la hallaron. A mi comadre la sacaron desmayada, inconsciente. Y fue todo, o sea, nos asustábamos la verdad. El niño dijo que había prendido unos cerillos o pólvora, no sé qué, niño chiquito. ¿Qué le diría a usted a los policías que salvaron la vida de estas personas? Son unos héroes, que los felicito y más que nada arriesgaron su vida. Pues me siento feliz porque salvaron la vida de mi comadre y de la niña más que nada, de mi comadre que yo estaba inconsciente. Pues no sé, yo me acababa de salir. ¿Qué le diría a usted a los policías si tuviera oportunidad? Que mil gracias, que Dios los bendiga y los pide. Gracias. 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 Gracias.